Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Subir y dejarse caer En los brazos de una dama En los brazos de una dama Hasta quisiera llorar Ay, mamá Me agarra la bruja y me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja y me lleva al cerrito Me vuelve maceta y un calabacito Y dígame, dígame, dígame a usted Cuántas criaturitas he chupado ayer Ninguna, ninguna, ninguna lo sé Yo ando en pretensiones de chuparme a usted Todos me dicen el negro llorona Negro pero cariñoso Y todos me dicen el negro llorona Negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde De llorona, picante, pero sabroso Ay, de mí llorona Llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay, de mí llorona Ay, de mí llorona Llorona, llorona, llorona Llorona, llévame al río Tápame con tu rebozo, llorona Porque me muero de frío Dámame con tu rebozo, llorona Dámame con tu rebozo, llorona Porque me muero de frío Dámame con tu rebozo, llorona Dámame con tu rebozo, llorona Qu Qu Irán, llorona Quay, de mí llorona Con tu rebozo, llorona Llorona Quay, de mí llorona 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 Filho Quay, de mí llorona Quay 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 Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá, subir y dejarse caer En los brazos de una dama En los brazos de una dama Hasta quisiera llorar Ay, mamá, me agarra la bruja Y me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja y me lleva al cerrito Me vuelve maceta y un calabacito Y dígame, y dígame, y dígame a usted Cuántas criaturitas he chupado ayer Ninguna, ninguna, ninguna lo sé Yo ando en pretensiones de chuparme a usted Todos me dicen el negro llorona Negro pero cariñoso Y todos me dicen el negro llorona Negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde Yo soy como el chile verde Llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona, picante, pero sabroso Ay, de mí llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay, de mí llorona, llorona, llorona Llévame al río Tápame con tu rebozo, llorona Porque me muero de frío Tápame con tu rebozo, llorona Porque me muero de frío Tápame con tu rebozo, llorona Tápame con tu rebozo, llorona Y de mí llorona Tápame con tu rebozo, llorona Tápame con tu rebozo, llorona